Saludos, querida familia. Vamos a continuar con nuestro estudio de la oración que venimos realizando. Recordándote que estamos ya en el tema número 15, a punto de terminar. Nos faltan cinco temas más, pero el día de hoy vamos a ver el punto número 4 que lleva por título la distracción y el apego. El punto número 4 de nuestro tema número 15 que se titula el combate, el combate de la oración. La vida de oración implica paciencia, esfuerzo, tenacidad y yo agregaría algo muy importante, fe, verdadera fe. Así que familia, antes de entrar en sintonía, vamos a ir a una de las lecturas que nos recomienda nuestro manual, que es en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, versículo número 12, y que dice lo siguiente. Aquí se pone a prueba la constancia de los creyentes, de aquellos que cumplen los mandamientos de Dios y son fieles a Jesús. Y te lo voy a volver a repetir porque me encanta lo que dice este versículo. Aquí, tú identifica en dónde. Se pone a prueba la constancia de los creyentes, de aquellos, únicamente de aquellos que cumplen los mandamientos de Dios y son fieles a Jesús. Yo creo que nos tocará respondernos. Somos fieles a los mandamientos y a Jesús. Por lo menos de mi parte, que estoy haciendo un gran esfuerzo, me atrevería a decirles que todavía no. Todavía me gana ese mundo en el que estamos, ¿saben? Pero me estoy esforzando y Dios sabe ver esos esfuerzos. Poco a poco, esforzarnos para ser mejores, dar nuestra mejor versión para ser agradables a Dios. Poco a poco. Por eso él es el único juez. Por eso es el único juez. Porque todos saben, él sabe más bien a todos lo que nos cuesta llegar a. Pero hay gente que sabiéndolo no se esfuerza. Así que depende mucho de ti. Punto número 4, la distracción y el apego. Y esto está bastante simple de entender, familia. Puede suceder que cuando oramos haya distracción a causa de ruidos externos. Lo que les decía, el combate exterior y el combate interior. Aquí es el combate exterior. Y de hecho, mientras estaba grabando alguno de estos temas, aquí afuera hay un herrero que está con toda su máquina dándole... Y hay de dos. Ni modo que yo me moleste y me distraiga de lo que estamos haciendo. O a ver que me espere, a ver cuándo termina para grabarles estos videos. Pues no. Lo hacemos. Y ni modo. Pasa. Nos tenemos que acostumbrar a eso. Podemos evitarlo. Y poco a poco ir combatiendo esas distracciones del exterior. ¿Ok? Entonces... Aquí está. Puede suceder que cuando oramos haya distracción a causa de ruidos externos, como el que les acabo de decir. Pero también de los ruidos internos, preocupaciones, tristeza, nuestra imaginación, etcétera. Sin embargo, hemos de mantenernos firmes en nuestro propósito de orar. Tenemos que ser firmes. Porque aquel que no es firme en una sola cosa, no es firme en nada. Y nos dice el numeral 2729 del Catecismo de la Iglesia Católica que la distracción descubre al que ora. Ojo, la distracción descubre al que ora. Aquello a lo que su corazón está apegado. Se los vuelvo a leer porque está bárbaro. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. ¿Dónde está puesta tu mirada? Allí está puesto tu corazón. ¿Al dinero? ¿A los bienes materiales? ¿A la avaricia? ¿Al ego? Y por ahí te va a llegar la distracción interior. Aguas, ¿eh? Aguas. Y en palabras del Evangelio, capítulo 6 de Mateo, versículo 21, nos dice justo lo que les acabo de mencionar. Donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Donde tienes puesta la mirada, ahí estás. ¿Dónde debemos de mantener la mirada? Aquí. En el enviado del Padre, en el Hijo de Dios, el que nos vino a enseñar cómo llegar al reino del cielo. Por tanto, en la oración podemos descubrir qué es más importante para nosotros que incluso el mismo Dios. Que es aquello a lo que estamos apegados. Haz la prueba. Ponte a orar. ¿Y en qué te vas a distraer? Y esa distracción es la que más abunda tu corazón. Al menos en este momento. Qué gran prueba, no lo creen. Yo también lo voy a hacer. Y lo voy a hacer, yo creo. Bueno, en estos días lo voy a hacer. Ya les contaré más detalles más adelante. Entonces, una gran prueba. Ante este descubrimiento, hemos de ofrecernos al Señor para ser purificados. El combate termina cuando se elige a quién se desea servir. Y eso también viene en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, versículo 24. El combate termina cuando se elige a quién se desea servir. Y tú, querido hermano, querida hermana en Cristo, ¿a quién desea servir? Te leo en los comentarios. Así bien, y muchas gracias a todos los que comentan. Me ayudan mucho con esas palabras de ánimo, con esas palabras de compartir sus conocimientos, de complementar algo. Muchas gracias. Somos una familia en Cristo.